estamos de vuelta en los zozobros señores continuando la riña y esta peleta acontecimiento del tal julio tenemos que ya al ofoque santiago ha tomado cartas en el asunto diciendo que ya no quiere pertenecer ni estar nominado junto a carlos durán radio santiago matías presentó su renuncia a la nominación de premio soberano como youtuber del año debido a que no se siente cómodo de compartir esa postulación con personas que según dijo buscan generar contenido para lograr notoriedad violentando la dignidad de los niños niñas y adolescentes matías le tiró un rafagazo ayer a carlos durán diciendo pueden sacarme de esa nominación no me interesa compartir mi nombre ningún youtuber con ningún youtuber que expone a un abusador de menores eso fue anoche en medio de el germen no de lo que es este nuevo chisme entre que con el caso de julio giraldes que como saben pues ya está siendo señalado como abusador de menores violador de menores pedofilia pornografía infantil y por ahí maría se va como ñoño santiago esto lo hablamos el jueves esto lo hablamos el viernes dale para atrás ahí eso fue que santiago matías dijo que esa entrevista iba el lunes sólo hablamos aquí el viernes sí o sea que para que después nos digan que eso lo inventamos aquí en los sobrosos y entonces la siguiente imagen vamos a ver ahí está julio giraldes en instagram que dice que después de que él les rechazó la entrevista y se la de acuerdo a carlos se puso a hablar de los de los mismos y ahí dice que cuál es la falta que tiene hoy es entonces vamos a ver si tenemos otra imagen ahí santiago matías se canta y se llora a la nominación del año como youtuber del año oye después de tantos que dijeron que no lo tomaba en cuenta y mira se va se va porque no quiere compartir con con carlos pero santiago matías es muy duro es un influencia matando youtube es muy demasiado bien pero él debe entender y es su problema que él no quiere aceptar que el otro puede hacerlo también realmente qué hace eso que ese muchacho haga una entrevista y quería hacerla a él obligado después si no si no es de él no es de nada la primicia no es de él no es de nada es una persona que no quieren tener lo tuyo ellos lo que no quiere que tú lo tengas sí es así entonces santiago matías un repertorio deja que ese muchacho carlos durán sea quien sea su logre también su primicia porque que no pueden estar y que con esa melodía entonces se canta y se llora se canta y se llora porque desacuerdo pues ya suelta eso siguen lo tuyo en tu renglón porque él dice él le dijo ayer a carlos durán que que no que no compartía con gente que le hacían entrevistas abusadores de menos pero si se la hacía de primero entonces iba a ser abusado que le picó eso y tener local y está en la boca también quiere tener la boca de la gente que no es un relajo pues se llama el que tiene que hacer la cosa no yo soy ley va aunque según reveló carlos durán en el vídeo de que publicó dando su versión de por qué quería entrevistar lo verdad dice dice que era el grupo de los foques el equipo de los foques que rechazó que dejó de interesarle la propuesta de la entrevista a julio giraldes o sea que después de lo que dijo la primera dama o eso fue cuando el viernes después de que nosotros hablamos de eso nos hicimos eco de eso pues parece que ahí comenzó a sentir la presión santiago y el equipo rechazó esa entrevista por él está diciendo que fue el que le esté la negocia santiago yo dudo yo dudo de que él haya eso haya hecho eso porque tú sabes que quién no quiere ya está en esa chelcha y más el que está atrás de sus sonidos y tiene cuarto no le importa y donde quiera porque ese es el problema si somos nosotros vamos a estar pie pero el tipo parece que tiene lo de él y una gama se dice tiene tres nacionalidad dominicana española y haitiana 33 mezclados de esos haitianos ricos pero mira otra cosa también es que dicen en las redes que santiago matías se retiró porque supuestamente no iba a ganar ese concurso del youtube del año ya eso en las redes seguro de santiago seguro que tiene una competencia la cuarentena la dominó a los poques y ese cambio que tuvo de estudio imagen de suede ya porque no sabemos se la han aceptado la renuncia no no y no se la van a aceptar eso es una chelcha de dos días pues santiago matía una gente inteligente para iguales sí pero está como ñoño tiene que dar eso tiene que una señoría señores vamos a pasar porque a mí enfócame aquí a la close-up a la close-up